Desde ATEP confirmaron que los docentes tucumanos se suman al paro nacional convocado para mañana por CETERA. Mañana la CETERA lanzó una medida de fuerza debido a los graves retrocesos que estamos teniendo con este gobierno, sobre todo en la recuperación del tema del Fondo Nacional de Incentivo Docente. Hay varios puntos que hacen a la convocatoria la necesidad de llevar a cabo esta medida de fuerza. Una era, como le decía el FONIC, la falta de envío de fondos para los programas escolares, el tema de los jubilados docentes, el aumento porque los jubilados docentes ya llevan más, perdiendo más del 60% en sus haberes y se urge una recomposición salarial. Fijar la paritaria nacional docente que es la que va a fijar un piso, determinar un piso salarial para que después puedan ser, digamos, tenidos en cuenta en las mesas de negociaciones salariales a nivel de cada jurisdicción. Apoyando a todos estos compañeros de empleados públicos que están quedando sin trabajo de manera masiva. ¿Mañana se dedican clases en Tucumán? No, en Tucumán mañana ATEP se adhiere al paro sin movilización, sin asistencia a los lugares de trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!